Tenemos invitada de especial esta mañana, ya lo sabe que el lunes es de abrir consulta con nuestros amigos y amigas del Hospital CIMA, y más este mes, el cual obviamente ya lo sabe usted, es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama en mujeres, pero también en hombres. Y vamos a platicar al respecto con la doctora Claudia Montenegro, radioncóloga del Hospital CIMA, que se encuentra con nosotros esta mañana. Doctora, gusto en saludarla, ¿cómo está? Muchísimo gusto, muchas gracias. Gracias a usted, gracias por estar con nosotros. Y vamos, si le parece, con algo básico, y hablando de conceptos. ¿Qué es el cáncer de mama? Bueno, el cáncer, como todos los tipos de cáncer, es un crecimiento desordenado de las células, en este caso de las células de la mama, que pueden ser de las células que producen la leche o de las células de los conductos. Entonces, es un crecimiento desordenado. De pronto, esa célula pierde sus mecanismos de autorregulación y entonces empieza a crecer de manera desordenada, tanto así que tiene el potencial de viajar tanto a los ganglios, invadir órganos vecinos, viajar a los ganglios o viajar a otros órganos. En este caso, pueden ser huesos, pulmones, hígado, el cerebro. Empieza ya a irse a otros puntos del propio cuerpo. ¿Y cómo podemos prevenir el cáncer de mama, doctora? Bueno, hay muchísimos factores de riesgo. Aquí vamos a hablar de factores de riesgo. Hay factores de riesgo que son modificables y hay factores de riesgo que no se pueden modificar. Entonces, por ejemplo, factores de riesgo que sí podemos modificar, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, que son factores de riesgo que sí pueden influir en la aparición de ciertos tipos de cáncer, en específico cáncer de mama. Ajá. También hay factores que no podemos modificar, por ejemplo, la herencia. Ajá. Hay genes que están ligados directamente, como los genes BRCA. Tú sabes que hay un efecto que se llama el efecto Angelina Jolie, que es que ella tenía positivo estos genes de BRCA y estas personas tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar cáncer de mama. Esos no los podemos modificar. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos prevenirlo? Eh, modificando los factores de riesgo que sí se pueden modificar. Ajá. Previniendo la obesidad, no fumando, este, no ser sedentarios, hacer actividad física. La recomendación es hacer por lo menos 30, 40 minutos al día, este, por cinco días a la semana. Ajá. Qué importante es eso, ¿eh? Así es. Qué importante es, sobre todo, evitar el sedentarismo. Es muy importante el tema nutricional, el tema de alimentación también es base también para este tipo de temáticas. Y hablando de tratamientos, doctora, ¿qué tratamiento hay para el tema del cáncer de mama? Bueno, en la parte también de la prevención, acuérdate que mientras más temprano se detecte el cáncer, es más curable, más probable que se cure. Si es un cáncer en un estado temprano, hay, en términos generales, hay cuatro estados clínicos, ¿no? Uno pequeñito, que se puede solamente sacar el tumor, este, un estado clínico dos, le decimos nosotros, que es un poquito más grande, tenemos que quitar un poco más del tumor, un estadio clínico tres, que ya invade órganos vecinos, ganglios, y un estadio clínico cuatro, que es cuando ya se va a otros órganos, que ya sea pulmón, hueso, hígado, cerebro y otros órganos. Entonces, en términos generales, el tratamiento consiste en la cirugía, una muy buena cirugía realizada por un cirujano oncólogo, quimioterapia y radioterapia, que es a lo que yo me dedico, ¿no? La oncología se vive en estos tres cosas, en términos generales. Claro, hay muchas más ramas, ¿no? La parte que ve nutrición, clínica del dolor, psicología, este, pero en términos generales es eso. Es por eso que siempre se hace hincapié en la detección temprana, a la mastografía. No sabemos cuántas vidas ha salvado, porque, de hecho, es una de las herramientas que ha salvado más vidas en términos de cáncer. ¿Por qué? Porque hace que se detecte de manera temprana. Entonces, aquí la clave es mastografía y el autoexamen. Importante. La detección temprana salva vidas, salva extremadamente muchísimas vidas. Y también, como te digo, en términos generales es eso, la detección temprana, una buena cirugía, el tratamiento con quimio y las radiaciones. Cuando los estadios clínicos de la enfermedad son más tempranos, es posible conservar el órgano. Es decir, es posible conservar la mama. No es necesario hacer la mutilación. Pero cuando ya los estadios clínicos son más largos, a veces incluso ni siquiera es posible operar. Entonces, tiene que dar quimioterapia primero y luego se extirpa la mama. Y ya posteriormente, pues, la radioterapia. Que es lo que es el paso siguiente. Así es. Y, doctora, ya después de estos tratamientos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después? Y si hay riesgo de que el cáncer reaparezca. Después de que una mujer o un hombre ya termina los tratamientos, lo que sigue es el seguimiento. Inicialmente, el seguimiento es cada cuatro meses. Se están haciendo los exámenes, sus ultrasonidos, radiografía, tomografía del tórax para ver si el tumor regresa o no. Esto ya se considera una enfermedad crónica. Es decir, las mujeres y los hombres que tienen esta enfermedad tienen una larga sobrevida. Hace mucho tiempo, pues, la medicina ha evolucionado tanto que ya se considera como una enfermedad crónica. Y, pues, empieza el seguimiento. Se están siguiendo primero cada cuatro meses, luego cada seis meses, luego cada año, cada dos años, hasta que los pacientes se les da de alta. Inicialmente, o sea, hace, qué sé yo, unos cinco o diez años, se les seguía nada más cinco años. Pero debido a que se ha comprobado que la sobrevida muchas veces, sobre todo cuando son etapas tempranas, es mucho mayor que ese tiempo, pues, el seguimiento ya se puede prolongar hasta diez años, hasta todo lo que sobreviva la paciente. Tengo pacientes que ya tienen, qué sé yo, 15 años de sobrevida. Y, pues, es ya una enfermedad crónica. Como decir, tienes diabetes, tienes hipertensión, es algo que tiene que estar en seguimiento. Y sí, pues, desgraciadamente el cáncer es una enfermedad que no tiene palabra de honor. Por lo tanto, sí existe el riesgo de que pueda regresar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Es por eso la necesidad y la importancia del seguimiento. Mientras un paciente está en seguimiento, si la enfermedad reaparece, es mucho más fácil controlarla cuando está pequeñita esa recurrencia que controlarla cuando ya se hizo más grande. Ok. Pues, ahí las recomendaciones, y me quedo con una de las partes importantes que mencionó de todo lo que ha dicho, que es muy, muy valioso, doctora, el tema de estar siempre pendiente, tocar base con ustedes, el estar haciendo labor preventiva desde el tema de evitar el sedentarismo, la alimentación, hasta estar constantemente realizándose chequeos médicos para evitar, obviamente, si se detecta de forma temprana, el cáncer no significa muerte, ¿no? Que es mucha de las situaciones que lamentablemente llega. Así es, así es. Así es que la invitación para todos ustedes, como siempre, hay con nuestros amigos y amigas del Hospital CIMA. Doctora, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Al contrario, la doctora Claudia Montenegro, radiooncóloga del Hospital CIMA. Ya lo sabe, durante este mes de octubre, ahí en el Hospital CIMA, están realizando también una campaña muy importante de orientación, prevención, y sobre todo ya tratamientos y demás con el tema del cáncer, para que cheque sus redes sociales mucha información al respecto.